¡Ay, marabuena! ¡Ah, hijo! ¡Ahí está! De kiosco en kiosco. Queridos amigos, bienvenidos a este especial de los kioscos que hemos hecho en 20 años. Hemos visitado muchos municipios y muchos pueblitos aquí, tanto en el estado de Jalisco como en otros estados. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la comida, la gastronomía de nuestro país que es riquísima. Hemos encontrado platillos con nombres muy raros, como por ejemplo el pollo embriado, que yo creía que era el pollo embriado, pero es el pollo embriado. Y bueno, hay que ver todas las especias que les ponen a algunos de esos platillos. Las señoras los acomodan, todas las especias las ponen en una servilleta blanca y ya vemos que les ponen a veces hasta 25 sabores diferentes. Muy bonita la comida mexicana y van a ver platillos de aspecto muy bonito también. Del amor nace la vista o de la vista nace el amor, algo así más bien al revés. Bueno, pues vamos a ver qué encontramos en su programa predilecto de kiosco en kiosco. Cuatro mil pasas tan solo han quedado en el rayo que era mío. ¿Qué tal amigos? Nosotros seguimos aquí de kiosco en kiosco. Ahora estamos en Tapalpa, aquí en la sierra. Hace frillito, ya ahorita con el sol vamos mejor. Señora, su nombre por favor. María Adela López de González. Doña María, ¿qué leña se usa y cómo se condimenta, cómo se prepara la carne del borrego para ponerla en las estacas? Mire, la leña que se utiliza es especialmente de encino y roble, pero más bien de encino. Esa es la que nada más esta leña puede llevar, ¿verdad? La carne es completamente natural, nada más lleva jugo de naranja, su sal y una poquita de pimienta, porque es natural, o sea, no lleva condimentos. Le ponemos condimentos a la salsa, pero es aparte, separado, ¿verdad? Pero en sí la carne es natural. Muy bien, veo algo muy blanco, enrolladito en una vara. ¿Qué es lo que está enrollado y con qué lo amarran? Mire, ese se llama el machito, ese va envuelto en una telita que se llama redaño y ahí lleva los riñoncitos, el hígado, corazón y verdura. Ya que está así, se pone a cocer un ratito, de preferencia en baño María, para que no pierda su sabor, ¿verdad? Y ya cocido, nada más se pone a dorar en la vara igual, como el borrego, a que dore, pero ya está cocido antes. Y es borrego al pastor Tapalpa, porque aquí especialmente vendemos puro borrego al pastor, ¿verdad? Es la especialidad. Muy bien, amigos, un tequilita, un aperitivo y aquí los esperamos. ¿Con quién tengo el gusto de platicar? Con Zenaida Santana Ruelas. ¿Y la señora? María de la Luz Losa. Zenaida y María, vamos a empezar con Zenaida. Zenaida, háblenos un poco de la historia de la gordita en esta bella población de Tenamazlán. Pues mire, aquí nos hicimos famosos por las gorditas que se usan mucho aquí y muy sabrosas. También hay tradición de que antes los antepasados los hacían, se ponían a vender en la plaza, sus canastos llenos de gorditas y su cazo de atole blanco para la gente que venía de fuera para que comiera. Ese era su desayuno aquí en la mañana. ¿De qué se hacen las gorditas? De maseca. ¿Y qué más llevan? Manteca de puerco, manteca inca, canela, piloncillo y azúcar. Y también huevos lleva. Doña María, platíquenos de otros ingredientes que nos andaban faltando. Bueno, nada más el royal, el carbonato y el azúcar. Muchísimas gracias y pues vamos a seguir a ver qué más encontramos. El carretero se va, ya se va para esa ayuda. El carretero no va, porque le pasa la oscura, señor carretero. Te vengo a avisar. ¿Con quién tenemos el gusto de platicar en esta tarde tan bonita del sábado? Pues con ustedes, mismos que venían aquí. No, pero su nombre, su nombre. Pedro Cuevas Camacho. Don Pedro Cuevas Camacho. Háblenos del cacahuate tostado. El buen tostado le llaman también. El buen tostado. ¿Y de qué otros nombres le llaman? Pues cacahuate de cascara, dorado, recién doradito. Y entonces usted vende en esa, ¿cómo le llaman a esa cajita de madera? Yo ya sé, pero para nuestros televidentes, a ver, ¿cómo? Un litro. ¿Y a la medidita, cómo le llaman? Déjenos verla, por favor. ¿Puede vaciar? Me voy a llevar un litro. Bueno, luego me sirve un litrito para llevarles a los niños. A ver, esto, señoras y señores, es una medida de al litro. ¿En cuánto sale un litrito de eso? Tres cincuenta. Tres cincuenta. ¿Y tiene medidas más grandes? No, no sé. ¿Este qué viene siendo? Medio litro. ¿Medio litro? ¿Quiere llevar poquito? Medio litro. ¿Quiere llevar más? Pues aquí está la medida de al litro. Oiga, pues, mire, muchísimas gracias. Ahorita pasamos a que nos sirvan unos dos litritos para llevar. Está bien. Muchísimas gracias. ¿Quiere enviarles un saludo a las muchachas guapas de Guadalajara? Que vengan a se ayudan. ¿Qué les manda a decir? Que vengan a comprar los cacahuates. Eso. Que te va a ser dorado del bueno. Muy bien. Gracias. Sí, me los saluda. ¿Seguro? ¿Qué tal amigos? Nosotros aquí acabamos de descubrir un dulce riquísimo. Ya lo estoy cobrando y se llama Istete. Vamos a platicar con el señor del negocio. Se llama? Roberto Pérez. Y platíquenos de este dulce tan raro que yo nunca había visto, por favor. ¿De qué lo hacen? Mire, este está elaborado con pura miel de abeja. ¿Qué más le ponen? Nada más. Es todo lo que lleva. Nada más se necesita saberlo trabajar para que quede en un punto duro que quiebre. ¿Y siempre se hace en batea de palo? Debe de llevarse en batea de palo para que no se pegue. Porque si estuviera en un plato de china o en un plato de otra clase, o sea, de barro, se pega. Sí. Se pega. Y por eso se descocha en la bolsita esa de plástico. ¿Y nos puede mostrar la bolita con la que le pega el escoplo? Por favor. Yo creo que es puro acero. Puro acero. Nada más que no sé el origen de esta bolita porque viene de generación en generación. De nuevo nos dice cómo se llama el dulce. Se llama Ixtete. Con X. Ixtete. Es náhuatl. Y X. Ixtete. Ixtete. ¿Con quién tengo el gusto de platicar? Con el tartamudo. ¿Y su nombre auténtico y verdadero? Margarito Loza Parra. ¿Cómo prepara usted su birria? ¿Nos puede decir el secreto? Porque aunque le copiemos no va a salir nunca igual de sabrosa a la suya. Pues es que mire, como en Jalisco vemos muchos virrieros, todos los virrieros son buenos, todos. No hay una virria mala en Jalisco, pero cada quien tenemos nuestra manera de prepararla, de dar el sazón. Y qué bueno que mi virria ha sido aceptable. Lo que la virria lleva, pues, este, olorcitos y vinagre y eso. Pero qué olorcitos, díganos qué hierbitas le pone, a ver, a ver. Todos los olores, pimienta, clavo, comino, agua con jolía, jengibre, mejorana, chocolatito, este, canela. Oiga, ¿todavía hay chivos por esta región? Aquí en esta región ya casi ya se acabaron, pero hay muchísimos chivos en nuestra nación. A mí nunca me hacen falta, me traen de la Baja California, de Durango, de Zacatecas, hasta Estados Unidos. Hasta de Estados Unidos, ¿y a qué saben los chivos gringos hoy ya? Pues, pues, igual depende de quién la prepare. Don Margarito, este taco me está preocupando. Si no me lo he hecho, se va a enfriar. Échéselo, pues. Bueno, con permiso y muchísimas gracias por habernos invitado a echarnos un taquito y a platicar. Bien, gracias a ustedes y a toda la televisión que nos hace el favor de venir y que nos toman en cuenta. Soy pitallero, señores, que ando cortando mi fruta. Vengo de cortar pitayas, güeritas, del pueblo de Techaluta. Soy pitallero, señores. Bien, amigos, seguimos en Techaluta y estamos a punto de platicar con un pitallero profesional. ¿Con quién tengo el gusto de platicar? Juan Pérez Orozco, regidor de obras públicas aquí en Techaluta. Regidor de obras públicas, aparte de ser pitallero. Aparte de ser pitallero, somos regidores. Ahorita trabajamos para el ayuntamiento. Dígame los diferentes colores que existen en la pitaya. Hay una pitaya que le nombramos aquí la mamey, que es la que más se cotiza aquí ahorita. Lo que tiene es la pitaya que, del pitayo que sea, nada más que sea mamey, pero tiene la misma forma toda. No hay que este es amarilla, que este es blanca, que no, no. Es colorada toda y es mamey y es pitaya grande. La otra es esta, que es la amarilla. Te dicen que es la más dulce, ¿es cierto? Bueno, eso depende del árbol. Ya el árbol, hay árboles de roja muy dulces, de amarilla dulces, como también los hay agrios, hay desabridos, ¿verdad? Lo mismo la blanca. Hay una variedad de blanca que hay, pero esa sí es como la mamey. Es el mismo sabor que tiene toda y se plantan muchos órganos y es el mismo sabor. Son los cuatro colores que tenemos en pitaya nada más. Es blanca, roja, amarilla y esa morada. Muy bien, don Juan, pues están llegando los clientes, mire, ya nos vamos a despedir para dejarlo trabajar, porque usted también tiene que comer. Ah, sí, seguro, y sobre todo pitaya. Eso. Su programa favorito, de kiosco en kiosco. De kiosco en kiosco. Pues de kiosco en kiosco. Buenos días, señora. Buenos días. Su nombre, por favor. Epifanía Covarrubias Valles para servirle. Doña Epifanía, ¿qué estamos haciendo en este hornito? Estamos cociendo unas gorditas de cuajada. ¿Esas gorditas de cuajada qué llevan aparte de la cuajada? Bueno, pues llevan, se pone el listamal, se saca, se refriega y luego ya se muele, se le pone la cuajada ya para amasarse, enseguida se le pone azúcar, canela, royal. Luego ya se echan estas cajitas y se pone a cocer aquí en este horno. Nomás que antiguamente no se hacían en estas cajitas, las hacía uno en hojas de roble. ¿En hojas de roble? En hojas de roble. Y ya hoy ya se hacen en estas cajitas. ¿Y la hoja de roble no se quemaba al meterla al horno? No, nomás se doraba, se cocían muy bien, esas gorditas salían de muy buen sabor. Muy bien, pues vamos a pasar a despedirnos y que me sirvan tres gorditas de un jalón. ¡Ahorita regresamos! Ya venimos de donde andábamos. ¿Con quién tenemos el gusto de platicar en esta cocina tan bonita? Con María Luisa Martínez, a sus órdenes. María Luisa, su profesión, su oficio, ¿cuál es? Pues mi oficio directamente es el hogar. Pero, pues estábamos tan pobres que mi abuelito en paz descanse me indujo a que ganara un cinco. Entonces, el señor Felipe Vega era el que, pues, mataba antes. Y me empezó a vender menuditos chiquitos que me los daba en tres pesos. Y empecé yo a vender y empecé a ganarme que cinco pesos, que dos pesos. Y, pues, ya de ahí para acá empecé con mi negocio. Cada ocho días nada más. Veo que tiene dos ollas muy grandotas ahí. Sí, están allí cuarenta y cinco kilos. Uy, no más, y se acaban. Se acaban. Es curioso que el menudo se cene en vez de desayunarse. ¿Cómo está eso? Yo había visto que el menudo era para los crudos y para los que no están crudos también, pero en la mañana y en la noche. Pues en la noche a veces por lo regular casi no les vendo. Cuando vienen borrachos, digo, ya no hay. Ya quedamos muy pocos, ¿eh? Ya mero sale el menudo. Nos va a invitar un platito aquí a los señores del Canal 7. Cómo no. Bueno, pues, muchas gracias y provecho. Bueno, pues, aquí los espero. Nomás díganme qué horas van a llegar. Ya nos vamos a quedar aquí. Queridos amigos, sean bienvenidos a un programa más de Kiosco en Kiosco. Y en esta ocasión nos encontramos en Sacualco de Torres, Jalisco, la tierra del Equipal. Su nombre, por favor, señora. Olivia Cuidor Gutiño. Doña Olivia, ¿cuál es su profesión o su destino? Hacer tacos. Veo unos chiles que están echando maromas ahí en el comal. Háblenos de todo eso. Sí, son chiles toreados, sí. Y, pues, lo demás es el guisado del mole con la carne, los frijoles, con manteca, todo cocinado en leña y en barro. ¿Qué le pone al molito si no es indiscreción, al fin que no le van a copiar la receta a los televidentes? Nadie me la cree. A ver, ¿por qué? Porque no tiene ningún condimento. Es el puro chile la carne. Lo que le da el sabor es la carne. No utilizan tortilladoras de madera, ¿verdad? ¿Pura mano? Pura mano, sí. Eso es lo que busca la gente, la tortilla de mano. Oiga, ¿y ensayan las muchachas? Porque llevan el mismo ritmo, están torteando al unísono, parece aplauso. No, no lo ensayan, diario es la misma rutina y pues ahí se acopla uno. Señora, muchísimas gracias y si no es mucha concha, no nos podría invitar un taquito aquí a los pobres muchachos del Canal 7, miren, no han desayunado y ya es tarde. Ya había comentado yo, le digo ahorita, por favor, me la sirven a ellos. Bueno, muchísimas gracias y felicidades de nuevo. ¿Nos da su nombre, por favor, joven? Mario Castillo Gómez, para servir. ¿Mario? Sí. Tocayo del productor. Así es. Oiga, Mario, ¿desde cuándo hacen estos panecillos, galletas o cómo les llaman? Mire, su nombre es Fruta de Horno. ¿Y cómo lo preparan? Mire, pues en realidad yo no le puedo dar exactamente la fórmula y decirle cómo va elaborado, lo único que sí, seguimos con la misma, de la misma manera que como inició a elaborarse. Es todo lo que le puedo decir. ¿Cómo se acostumbra a comer este pan después de la comida o en la merienda o cuál es la tradición aquí en Sacualco? Mire, anteriormente, tiempo atrás, lo comían mucho en los bautizos y en las bodas. Había un pan que se llamaba, que se llamaban roscas. Pues no le puedo decir en realidad su nombre, verdad, verdadero, porque pues mucha gente lo tomaría mal, ¿verdad? Dígalo, hay libertad de expresión. A ver, ¿cómo se llaman? Roscas. Se llaman puchas, la verdad se llaman puchas, ese es su mero nombre. Bueno, pues está bien dicho. Pues joven, muchísimas gracias y ojalá que alguno de sus hijos siga con la tradición. Señora, su nombre, por favor. Dolores Corona. Me decía que usted inventó los camarones a la diabla. Bueno, nosotros aquí fuimos los primeros que los empezamos a hacer a la diabla, al mojo de ajo, pero siempre, siempre salen más a la diabla que al mojo de ajo. Porque, pues tengo entendido que sí los hacen donde quiera, pero nosotros tenemos algo que nosotros sabemos y nosotros hacemos a nuestra manera. ¿Y no pasan la receta? Pues no, porque, no. Es que ya donde quiera los venden, pues cada quien los hace. ¿Quién tiene su estilo? Si gustan tomarse una cerveza, se las invito. Mire, ¿quiénes somos nosotros para oponernos, señora? Claro que sí. Bueno, ahorita, con un ceviche bien bueno. Ay, Dios mío, ¿cómo sufre uno aquí? ¿Cómo se llama usted? Antonio Flores. Don Toño, ¿desde cuándo? Para empezar, ¿qué hace usted en este puesto? ¿Qué vende? Vendo guacamayas duros, tostadas, con cueritos y salsa picosa. El que aguante tres no paga. A ver, ¿y en qué consiste la guacamaya mentada? La guacamaya mentada, bolillo, se partió el bolillo, se la sacaba en mi gajón y se preparaba con duro. Se le echaba duro nomás. Se le pone cueritos y se le pone salsa arriba, mire. Así es. ¿La salsa cómo la preparas? ¿Qué lleva? La salsa lleva jitomate, cebolla, cilantro, orégano, sal y lleva un poquito de ajo y lleva suficiente chile para que pique. Eso. Para todos nos gusta el chile y no me digan las muchachas, se comen una tostada y están enchiladas. Ay, denme otro, yo les digo, así me gusta que lloren por mí. Eso. 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 ¿Cómo se llama usted? Román Alemán Ortega. ¿En dónde nos encontramos ahorita? En Santa María de Los Ángeles, Jalisco. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la birria. Veo que hay pozo chico y pozo grande. ¿A qué horas preparas el pozo? ¿Cuándo enciendes la leña y cuánto esperas para poner la carne? Mire, el pozo se prende un promedio de unas cinco horas y nosotros preparamos todo, el adobo y todo. Y se echa. ¿Con qué condimentas las piezas? Las piezas las condimentamos con orégano, chile guajillo, pimienta, clavo, vinagre, sal y el maguey que también es condimento. Nomás lo tapamos, el caso adentro le ponemos maguey y suelta el jugo y también es parte del condimento. Le da sabor, cómo no. Sí. Y evita que se reseque la carne también. Sí, reseca la carne. Nuestra birria sale jugosa, es jugo, no es reseca. Muy bien, pues qué familia tan bonita la tuya. Ya teníamos el gusto de haber entrevistado a tu hermana. No, pues gracias que vinieron y cuando gusten aquí estamos. Encantados, aquí volvemos el viernes. Muchachos, ¿me acompañan? Buenos días, señora. Buenos días. Su nombre, por favor. Marta Magallón Farías, a sus órdenes. ¿Y el de su hija? Laura Ávila Magallón. Muy bien. ¿Qué está a punto de preparar aquí? ¿Cómo se llama ese platillo? Ese platillo que vamos a preparar aquí se llama un breado de pollo. Para empezar, lleva chile guajillo cocido, ajo, jugo de naranja, mezcuer, jitomate, cebolla, canela, orégano, papas. ¿Cómo se prepara, señora? Mire, va a licuar todo. Este, en la licuadora. ¿En crudo? Crudo, menos los chiles van cocidos. Este, va a licuar todo en la licuadora, este, le va a poner jugo de naranja y le va a poner escuer, que no lleve nada de agua. Entonces, agarra todo y le pone al pollo allí para que le haga su breado. Entonces, ya lo pone con tantos minutos para la estufa. ¿Y cuánto tiempo la dejan en la estufa? Ya cuando está la papa blandita, ya se apaga. Muchísimas gracias, señora. Ándele igualmente, que tengan buen día y ya saben a la hora que se les ofrezca, aquí tienen su pobre casa. De kiosco en kiosco. Y en esta ocasión nos encontramos en San Sebastián del Sur, municipio de Gómez Parías, Jalisco. ¿Cómo se llama, por favor? María Guadalupe Ernestina García Ramírez. ¿Qué se prepara para una boda y qué se preparaba antes y ahora en la actualidad, qué es lo que se prepara de comida? Mire, para una boda, antes, lo tradicional era el pepeán, el adobo, los frijolitos, las albóndigas, el arroz. Maestra, me dicen que las albóndigas tienen un nombre muy especial por estos lares. Sí, se llaman bolas de indio, así las acostumbraban o así las llamaban antes. También las ponían en el pozole, cocian pozole y en vez de otro tipo de carne se adornaba con albóndigas. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? El Vía de los Santos Contreras. Platíquenos de los diferentes platillos que se hacen aquí en la ribera del lago de Chapala y en especial aquí en su pueblo, en Mezcala. Caldo de Bagre, birria de carpa, hojara dorada, ceviche, es lo más que se vende aquí. ¿Y cómo prepara, por ejemplo, el caldo? El caldo se prepara un poco de aceite, chiles güeros, una rebanada de repollo, jitomate, cebolla y el agua se hirve. Y se vacía al recaudo cuando ya está guisado y ya se le vacía y se le pone el pescado y el cilantro encima y ya la sal y ya se pone a cocer al fuego y ya está. La birria de carpa también se adoba, se muelen cominos, pimientos, clavos, ajo, ajonjolí, ajenjible, cebolla y luego laurel, mejorana y el chile guajillo. Y se le pone como unos cinco jitomates a la birria. Pues está tan bueno el pescado que aquí nos vemos dentro de ocho días. Aquí nos esperamos. Gracias señora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Mi nombre es Elena Arbizu Velázquez. Doña Elena, ¿qué está preparando? Estoy preparando las chochollotas, que son unos bocadillos de masa de maíz riquísimos. ¿Y por qué está jaspeadito de verde? Porque tiene hierbitas. ¿Y esas hierbitas se puede saber de cuáles son? Chaya, se llama chaya la hierbita. Le pongo un poco de royal, sal y las hierbitas. Son riquísimas. ¿Y lleva algo de comidita adentro en el huequito o así son? No, ahorita vamos a hacer el panile. Es de tomatillo, de sedimilpa, con semilla de calabaza tostada y molida. Un poco como un pepian. Algo parecido, pero va con chile de tomate. ¿Y cómo le llaman? Un panile, sí. Entendamos que todos estos platillos son prehispánicos, ¿verdad? Pues sí, entre otros, ¿verdad? Porque tengo un mole de nuez riquísimo, que ese es el tiempo de la colonia. Y el pepian prehispánico, voy a servirlo con codornices. Pues muchísimas gracias señora y felicidades por conservar la tradición tan bonita de la comida prehispánica. Muchas gracias, Cornelio. Muy amable, me siento halagada por estar ustedes aquí en mi casa. Gracias. Ustedes también. Gracias. 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 Pues queridos amigos, han de dispensar, aquí nosotros muy preocupados por el futuro. Desde este arbolito que es como tepehuaje, tepame, tepemesquite o tepentisle. Diviértanse como los niños chiquitos, vénganse, la pasa uno re a gusto aquí, qué barbaridad. Vean qué belleza de paisaje, de kiosco en kiosco, de kiosco en kiosco. De kiosco en kiosco.